Adolescente sordomuda que sufre de alteraciones psicológicas, nuevamente atemoriza a los habitantes del conjunto habitacional Villa Mercedes, luego que subiera a un tanque de agua de aproximadamente 25 metros de altura. Lugareños dieron parte a los agentes de serenazgo al promediar las 9 de la mañana, donde hallaron a Rosa, de 16 años de edad, suspendida de una de las escaleras del reservorio a punto de caerse. Los efectivos procedieron a auxiliar a la adolescente para evitar que resbale y pueda caer al vacío. Este acto se pudo lograr con el apoyo de efectivos de la compañía de bomberos, quienes provistos de cuerdas apoyaron en el rescate. La menor, quien había arriesgado su vida, fue llevada hasta su domicilio a fin de ponerla a buen recaudo.